Hola gente, el día de hoy, en esta gran semana Viole Franco, les traigo la historia de cuando nos paró la policía. No sé qué tenemos con la policía, no sé qué tenemos con lo ilegal, con los cadáveres y con todo, pero siempre terminamos en donde no queremos terminar. Esto fue el 4 de agosto de este año, o sea, estábamos en verano. Estaba con mis amigos en la Sierra Rica, que es el lugar este donde pasó también lo del cadáver, que les dejo por acá arriba el link del video, por eso no lo vieron, se los recomiendo muchísimo. Que bueno, es un campo público en el que hay río y árboles, todo muy bonito, te puedes quedar ahí toda la tarde y eso se llena de gente. Éramos un grupo de aproximadamente 10 personas y el fallo estuvo en que ninguno de nosotros llevaba la mascarilla cuando supuestamente hay que llevarla, pero ojo, hay que ponernos en situación, tiempo, espacio. Estamos en Galicia y acá ya no estamos en cuarentena porque la gente de Argentina se queda flipando cuando ve que me junto con mis amigos o lo que sea. No, no estamos en cuarentena hace como tres meses ya que no tenemos cuarentena. Desde que terminó el confinamiento nos venimos juntando todos los días y no nos juntamos con otra gente, siempre estamos entre nosotros, entonces sabemos que ninguno está enfermo y que no nos va a pasar nada. Además nos vemos todos los días en los bares y ahí no tenés que usar mascarilla, entonces si no usamos mascarilla en el bar, ¿por qué la vamos a usar en la Sierra Rica? Que también estamos apartados del resto de la gente, o sea, no tiene sentido. Entonces, nada, estábamos como todos los días, como tuvimos todo el verano, sin mascarilla. Al igual que el resto de personas que se encontraban en el lugar, nadie las llevaba porque es lo normal. Además, no hay peligro. Pero bueno, según Lali teníamos que tener puesta la mascarilla, así que el fallo ese fue nuestro. Es dato de interés decir que el grupo del nado nuestro estaba fumando marihuana. Esto tiene un olor bastante potente, así que se olía en todo el campo. Pero bueno, a nosotros sinceramente nos chupan huevo porque el pueblo en sí ya huele a marihuana. Se ve que alguien se encontraba descontento con el olor y llamó. Llamó a la policía diciendo que había alguien fumando porque, a ver, fumar marihuana es ilegal, aunque todo el mundo lo haga. Es ilegal. Aunque hay que admitir que hay que ser bastante hijo de puta para llamar a la policía si ves a alguien fumando, a ver qué cojones. El alcohol y los cigarrillos matan, la marihuana no. Así que, o sea, hay que ser bastante sorete para llamar a la guardia civil porque hay un olor que no te gusta. Bueno, en realidad no era la policía, era la guardia civil. Que es como la policía, pero más nacional. No sé, no tengo ni puta idea de qué diferencia hay entre un guardia civil y un policía. No estoy muy segura. Creo que la única diferencia que hay es que los guardias civiles son más pelotudos que los policías, pero bueno. Bueno, la guardia civil son estas cosas que ven acá que, bueno, van vestidos como si se fuesen a la guerra y armados hasta los dientes y no son muy amigables. Seguimos. Estábamos ahí de tranqui, jugando a las cartas, escuchando música, pero súper bajito porque ni siquiera teníamos el altavoz ese día, así que lo usábamos desde el celular. Casi ni se escuchaba, o sea, ni siquiera estábamos molestando. Estábamos ahí, normal, chill. Y en eso, David ve llegar a la policía y nos dice, hey, la poli. Pero nadie le dio ni cinco de pelota. Cuando vemos que se bajan del coche y se están acercando, nos ponemos todos la mascarilla automáticamente porque sabemos que la tenemos que llevar puesta aunque nadie la esté usando. El caso es que como estábamos de espaldas, no los vimos llegar. O sea, aunque David no nos haya dicho, no le hicimos mucho caso porque estábamos en la nuestra. Vinieron, se le acercaron a nosotros y nos dijeron que nos pongamos las mascarillas. Mientras nos decían los motivos por los cuales teníamos que llevar la mascarilla y bla, 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 que ya lo sabemos todos de arriba a abajo, de derecha a izquierda, uno de los dos guardias civiles le dice a uno de mis amigos y la mochila que tenía al lado era suya. Él le dice que sí y sin más preámbulos procede a registrarla. Y no se crean que solo la miró así por encima, como cuando vas a entrar a un parque temático y te la abren así, ven que no llevas un Naka 47, te la cierran y te la devuelan. No, no, no. La revisó minuciosamente como si estuviese buscando piojos. Y luego de eso, sin motivo alguno, porque no tenían ningún motivo para mirarnos las mochilas, empezaron a creirlas todas, una por una. Y a sacar todo y a regolear cosas como si fuese mierda. Tipo, nos trataron súper mal. Ah, y ojo, porque antes de eso, antes de abrirnos las mochilas, uno nos mira así y nos dice, ¿llevan armas o drogas? Nosotros tipo, no, qué carajos. Somos 10 pibes de 17 años sentados tranquilos jugando a las cartas, ¿por qué llevaríamos armas? Yo creo que esa gente en vez de estudiar para hacer lo que hacen, deberían hacer un seminario de teatro, porque montan un show cada vez que aparecen. Anoche salí con mis amigos y se escuchaban gritos en una casa, ¿no? Entonces aparece la guardia civil. Se bajan de la patrulla con una M16 o no sé qué mierda era, pero era un arma más grande que yo. Y se ponen todos alrededor de la puerta del edificio como si le fuesen a hacer un allanamiento a Pablo Escobar. Si invirtieran todo el presupuesto que gastan en pagarle a esa gente, si lo invirtieran en educación, estaríamos tan bien. Porque es que... ¡Aaah, los odio! ¡Me caen muy mal! Y bueno, después llega a la riñonera de uno de mis amigos, claramente le sacó todo lo que tenía adentro y le empezó a preguntar muy insistentemente si había consumido drogas, pero se lo preguntó de una forma horrible. O sea, no le dijo si consumía drogas, se lo dijo como afirmándolo. Le dijo ¿Consumes o consumiste? Sin dejar lugar a la opción de que no consuma. Pero claro, como tenía una riñonera negra, roja, amarillo y verde, tenía que consumir. Claro, obviamente, normal. Vos llevar algo de esos colores se convierte automáticamente en un drogadicto, según la policía. Y a lo de ¿Consumes o consumiste? Pedro le responde, no, ¿qué va? Y bueno, al darse cuenta que no iba a poder sacar nada de información, pasa a la siguiente mochila y saca la riñonera de candela. Esa. Que es casi igual a la de los otros chicos que las habían registrado antes. Abre la riñonera y saca una navaja. Una navaja de mierda. Les voy a decir la procedencia de esa navaja. Es el cuchillo que usa una de mis amigas para afilar los lápices para dibujar. Pero claro, para este señor tener una navaja en la riñonera, una navaja oxidada, pedorra que ni cortaba, nos convertía en terroristas, más o menos. Entonces le dice a Candela, ¿qué es esto? A lo que ella responde, no sé, no es mía. ¿De quién es? No se lo voy a decir. Y el tipo, con dos cojones, le responde, te la debieron meter aquí porque te vieron cara de niña buena. Nos quedamos todos tipo, ¿perdón? Entonces llega mi turno, agarra mi mochila, saca todo, mientras yo lo miraba así, con cara de, me das asco. Y le pregunté, ¿cuál era el motivo que tenían para registrarnos? A lo que me respondió, que no tenía motivo. Que era algo rutinario. Cuando todos sabemos que no lo es, porque jamás vienen a cachear a nadie de ese lugar, ni a ningún lado, sin tener algún motivo en específico. Lo hicieron básicamente porque le salió de la punta de mi pito. Entonces yo le digo, ¿van a hacerle lo mismo a las 200, 300 personas que hay en este lugar? Y me dice, eso no es tu problema. Cuando acaban de revolver todas nuestras cosas, nos piden a cada uno el DNI. Yo no lo llevaba encima ese día, así que le dije mi número, mi dirección, mi fecha de nacimiento, todo no sé qué. Le digo, 8 de abril del 2003. Me mira y me dice, ¿2013? Y ahí es cuando terminé de entender el nivel de incompetencia que lleva esa gente. A ver, sé que parezco más chiquita de lo que soy. Pero no hay manera en la que alguien como yo sea del 2013, si fuera del 2013, tendría siete años. Y sé que aunque parezco más chica, no aparento siete años. No me jodas. Y bueno, claro, al escuchar eso todos nos empezamos a descojonar. Mis amigos estaban cagando de risa en su cara porque decíamos, no puede ser, no puede ser. Y para colmo, justo ahí en ese preciso instante, que eran las cinco y media, me suena la alarma de la foto del día. Yo, claro, todos los días, a las cinco y media de la tarde me saco una foto. Igual. O sea, esté donde esté, yo saco el móvil y hago una foto. Porque voy a hacer estos videos de que pasa todas las fotos día a día y ves cómo vas creciendo y cómo te va cambiando el pelo, la cara, todo. Bueno, esos videos. Voy a hacer uno. Y hace más de un año que estoy sacando la foto. Entonces, claro, estamos ahí en esa situación que nos están registrando, todo súper tenso, no sé qué. Y suena la alarma de la foto del día. No, no, no. ¿Para qué? Entonces, claro, los dejamos ahí hablando solos, que hagan lo que quieran. Ya ni nos importaba y nos hicimos la foto del día. Los honorables guardias civiles estos, después de registrar todas nuestras mochilas y no encontrar nada, se sentían indignados. Creo que ellos mismos empezaron a sentir unos incompetentes. Entonces, nos empezaron a acusar. Acusarlos descaradamente, diciéndonos que dónde la teníamos. O sea, a la droga. Ojalá hubiéramos tenido, pero no teníamos. Entonces, nos empezaron a amenazar. A decirnos que nos iban a tener que hacer levantar las mantas, registrarnos el cuerpo y, no sé, toda la sarta de pelotudezas que nos dijeron. Y empezaron a analizar las bolitas que había en el piso. O sea, lo que cae de los árboles. Como si fuese droga. Nunca estuvieron en una situación tan graciosa y tensa a la vez. Agarraban las bolitas del suelo y las miraban así. Al final, se fueron totalmente frustrados por no haber encontrado nada y no registraron a nadie más. A nadie. Pero no se le acercaron a ninguna otra persona de las 300 que había presentes. Si se acercaban a alguien, era como para decirle, pónase la mascarilla, por favor. Y se iban. Pero a nosotros nos trataron tan mal y sin ningún motivo. Nosotros nos quedamos, tipo, ¿qué hicimos para merecer esto? Y se fueron al bar de la Sierra Rica. Habrán ido a llorar, al baño. No sé. ¿Qué habrán hecho? Nuestra teoría es que algún turista llamó a la policía por el olor que había claramente y vino directamente hacia nosotros por las pintas que llevábamos. A ver, unos días antes nos habíamos comprado todos el mismo pantalón. Entonces, más que un grupo, entiendo que parecíamos una secta. Era gracioso. No estábamos haciendo un ritual, ¿sabes? Estábamos ahí copando a las cartas. Y bueno, ese día justo había un chico con nosotros que está estudiando la Constitución y nos explicó que el procedimiento que había seguido esta gente no era el apropiado, ni mucho menos. Eso claramente nosotros ya lo sabíamos, pero no podíamos hacer nada al respecto. En conclusión, cuando se fueron yo estaba súper enojada porque claramente se habían acercado a nosotros solo por las pintas que llevábamos e hicieron un abuso de la autoridad monumental porque se aprovecharon de que éramos todos menores y nadie iba a decir nada. Lo que yo anoté, que no estoy muy segura de si todo lo que anoté está bien, pero igual se los voy a decir. Hicieron cacheo a menores de edad sin tener un adulto presente. Bueno, abuso de la autoridad. Discriminación, porque solo vinieron hacia nosotros por las pintas que llevábamos. Machismo por lo de... ¡Ah, te vieron cara de niña buena! Como si una mujer no pudiese llevar una navaja. Hicieron uso de su móvil personal para datos privados con su propio móvil, no uno de la policía, sino con el suyo. Le sacó fotos a todos nuestros DNIs. Hicieron acusaciones directas con falta de pruebas y literalmente nos vacilaron porque se estaban riendo de nosotros. Así que nada, gente, suscríbanse, denle me gusta y compártanlo porque no hice todo esto al pedo. Síganme en mi Instagram y nos vemos cuando tengan ganas de subir otro video. Bueno, acabo de leer internet que supuestamente es ilegal infolgar a la policía y que te pueden multar por eso. Así que nada, ya les contaré si en estos días me llevo una multa a casa o algo. Si me llevo una multa, claramente voy a hacer un video sobre eso y voy a lucrar. Así que me da igual que me multen, que hagan lo que quieran. ¡Nye!